Mediante patrullaje de control, prevención y disuasión en el barrio El Palmar se logró la captura de Fabián Andrés López Guzmán de 29 años, dedicado a oficios varios soltero, quien según las autoridades al notar la presencia de la policía trata de correr. Al practicarle el respectivo registro en un bolso tipo canguro se le encuentra una granada de fragmentación de 40 milímetros. Fue puesto a disposición de la Fiscalía. Fiscalía.